No hay fecha para que el nivel de inseguridad disminuya, pero sí en cambio la promesa de la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, para buscar los recursos para combatir la ola de violencia que se vive actualmente en Cancún, ya que los recursos destinados a seguridad pública son insuficientes. La Edil se comprometió a tocar todas las puertas necesarias para buscar los recursos para invertirlos, en lo que afecta al polo turístico, ya que hay mucho rezago, se necesitan patrullas, cámaras, botones de pánico, cámaras en las patrullas, drones y sobre todo profesionalizar a los elementos policíacos. Hay tanto por hacer, que en un destino tan importante como el que somos serán insuficientes los recursos, pero trabajaremos a marchas forzadas para conseguir la seguridad de los benitojuarenses, declaró la Presidenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!